Y me quedé sin gasolina aquí mismo. Busqué por internet y está abierto. ¡Cómela entre el carro! Amores, mañana como bien saben es el día de la Befana, que sería una brujita que a los niños que se portan bien le trae una media como esta llena de caramelos, chocolates, de dulces y a los que se portan mal lo que le trae es carbón, a veces le mete una cebolla o un ajo. El carbón que le mete adentro, amigas, es un carbón. Es un carbóncito, yo le voy a estar dejando una foto, pero es un caramelo. Es un caramelo a forma del carbón. Esta brujita es como que se lleva todas las fiestas, todas las navidades, todas las fiestas que han habido. Sé que en otros países se dice los Reyes Magos, el día de los Reyes Magos. Pero bueno, aquí en Italia se acostumbra mucho a regalar esta calza y los niños se duermen con aquella cosa de que por la mañana van a tener esta calza, o sea, esta media la van a tener en el camino, sería en la chimenea, porque esta brujita baja por la chimenea. Yo no tengo chimenea aquí, pero al no tener chimenea puedo ponérselo en lo que es el árbol. Y entonces yo se lo voy a acomodar a ella aquí para que mañana cuando ella se levante... ¡Ay! Se cayó una pelotica. Cuando ella se levante mañana, ella lo primero que vea es que la brujita le dejó su media. Nada, son alrededor de la una de la mañana, yo tenía un poco de dolor, pero ya me siento mejor. Y bueno, ahí cuando ella se levante va a ver su mediecita que la brujita se la dejó ahí. Y bueno, y después la voy a llevar para casa de su papá porque allá tiene una media gigantesca que ya les estaré grabando. Y ya a partir de mañana ya se podría quitar... De mañana no, a partir del día 7 se podría quitar ya lo que es el árbol de Navidad. Así que lo estaremos quitando el día 7. Y ahí su mediecita. Esto es como el fin de lo que son las fiestas y de lo que es todo eso. Y bueno, quería aprovechar porque hoy es día 6 ya. Y un día como hoy nació el hijo de mi amiga preciosa, mi hermana Miri, Cubana Vlog. Y quería aprovechar para felicitar a Dodo, mi sobrino hermoso, bello, precioso, que lo amo. Y bueno, muchas felicidades mi amor lindo. Que Dios te dé muchísima salud y que cumplas muchísimos añitos más. Y bueno, mañana entonces lo felicitaremos de nuevo. Y nada, amigas, ahí está la casita de mi hija que tiene de todo adentro. Vamos a ver su reacción mañana por la mañana. Que tengan buenas noches. ¡Oh, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¿Estoy contenta? Ajá. ¿Tanto? Sí. ¿Me damos un poco de coseta por tanto? Sí. Vale. Ella está desesperada, amigos. Buenos días. Que ya me ve la hora de abrirlo. Esta niña, apenas yo me levanté de la cama, se levantó ella también. A ver. A ver si hay. Ve sacando las cositas. A ver. A ver qué fue lo que te trajo la pezana. ¡Ay! Le trajo un paquetico de caramelos así, miren. De gomitas. También le trajo esto. Esto, amigas. Esto es una cosa que se toma con la leche. O sea, esto adentro viene así. Es como un absorbente que trae caramelitos adentro y cuando lo pones en el vaso de leche que vas absorbiendo, sientes el sabor como a galletica, ¿no? O sea, en vez de tenerlo adentro de la leche, ya lo pones en la leche y cuando vas absorbiendo se va sintiendo el sabor de la leche junto con esto. Junto con lo que trae el absorbente que es como galletica. ¿Qué es lo que trae el carbón? Se trajo también carbóncito porque tú te portas un poquito mal también. Pero no importa, mami, no importa. Esto es para que aprendas a que tienes que portarte bien, ¿ok? Le trajo carbóncito también, miren. Este es el carbón del que yo les hablo. ¿Ven? Pero es un dulce, amiga. Se come. Ustedes lo ven así, pero se come. Espérate. Esto también son gomitas. Por aquí le trajo gomitas también. A ver esto. Es un bolsito. Miren qué lindo. Es una carterita para que metas tus cositas, mami, aquí. Qué lindo. Y también le trajo esto, que es como un turroncito polaretti. Ay, qué rico. ¿Estoy contenta? Sí, es finito. Es finito. Cierto. ¿Mos, adesso, cuándo andréis de papá? Es venudo por el lado de papá, ¿eh? ¿Ok? ¿Ok? ¿Va a pulir la cocina? Así, al menos, verso las 11, mamá te peste, te peste y 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 te peste. ¿Ok? ¿Va a bien? ¿Ok? Bueno, amigas, buenos días. Le doy mi cara. Ya estoy mucho mejor, amigas. Si pueden ver, ya se me ha bajado muchísimo la hinchazón. Estoy aquí porque vine a traer un momentico a la niña a casa de su papá y me quedé sin gasolina aquí mismo. Aquí mismo. Les voy a estar dejando un videito para que vean cómo me lampe ya. Me hace así y ni siquiera me deja encender el carro. Entonces, bueno, el papá de la niña, gracias a Dios que fue aquí y el papá de la niña ahora va a bajar. Vamos a ir en su carro a buscar gasolina para echarle al carro. Lo enciendo y nada, no me deja encenderlo. Nada más me lampe ya, me lampe ya. No me he cambiado aún. Ayer antes de ir al dentista estaba hablando con ustedes muy bien, pero cuando salí, salí muy mal. Ya Raidel está cambiado en la casa. Ahora cuando llegue me voy a hacer mis cejitas, me voy a cambiar porque quiero ir a almorzar con Raidel. Quiero que vayamos a almorzar junticos. Así que seguramente vamos a ir a un chinese. Me gusta mucho ir a estos lugares así. Entonces, bueno, no sé si hoy estará abierto. Voy a verificar. Y si está abierto, vamos a ir a comer juntos allí para estar un ratico juntos ya que la niña se va a pasar el día hoy con el papá. De no ser así, entonces iremos a un bar, nos tomaremos un cafecito, algo así. Y nada, por el momento estamos bien y yo me siento mucho mejor. Gracias por preocuparse. Y nada, vamos a ver qué hacemos en el día de hoy. Les mando un besito bien grande y nos vemos ahorita. Bueno, mis amores, ya dejé a la niña. Perdón, es que me estaba comiendo un pedacito de pan. Ha salido un poquito el sol ahora. Y bueno, ya estamos. Me arreglé poquito, amigas. Porque en realidad todavía me duele un poquito la muela. Y no me quise arreglar tanto. No tenía ganas. Vamos a ver. Hoy es zona roja. En el sentido que hoy no se puede salir a muchos lugares. Pero se puede salir dentro de lo que es el lugar donde vives, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos ya que yo y Taira hace el día que no salimos. Aprovechamos, dejamos a la niña, dejamos a la niña en casa de su papá. Me quedé sin gasolina como pudieron ver. Pero bueno, vamos a ver a dónde vamos. Tengo pensado ir a un lugar. No sé si estará abierto. Busqué por internet y está abierto. Así que bueno, vamos a ver un momentico. ¿Qué hacemos? No sleep in my body. Last night got me wasted. Yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up Just to make sure I get home safe and sound. Yeah, I'm pretty sure. Buenos días, mis amores. Bueno, hoy es día 6 aquí. Hoy se celebra la Biesfana aquí. Hoy es un día que se pasa en familia. Los niños reciben la media de la brujita, como se dice. Y le traen caramelos a los que se posten bien. El carbón a los que se posten mal. ¿Ustedes saben cómo es eso? Cosas que no se celebran en Cuba. Aquí se celebran. Uno se va habituando cada día. Antes se celebraba los días magos. Ahora ya ni mago, ni brujero. Ahora ni mago, ni bruja, ni sincero, ni mentiroso, ni nada. Ahora es a cómo venga. Pero bueno, es nuestro país. Tenemos que querernos, tenemos que amarlos, tenemos que adorarlos. Fue donde nacimos y donde nuestros ancestros, como se dice, están. Se les quiere mucho. Un beso grande. Estamos aquí, ya tú sabes, tratándole de hacer un videíto uno más que otro. Para que ustedes, aunque sea, pasen un buen día hoy. Se les quiere mucho. Un beso grande. Este negro. Mis amores, está absolutamente todo cerrado. Y bueno, venimos a este bar. Y aquí nos estamos tomando un cafecito. Pero tenemos que tomarnoslo afuera. Porque el problema es que por el lío de la seguridad y eso tenemos que tomarnoslo afuera. Ustedes saben cómo es eso, protegernos mucho. Hay que protegerse mucho, mis amores. Ahí está Raide que se va a tomar el café con la máscara. Sí, no, pero hay que protegerse de verdad. De todo corazón se lo digo. Es un consejo. Protéjanse. No tengan miedo si están protegidos. Sí. Pensábamos salir a algún lado. Yo pensaba ir a comer a un chinese o algo. Pero está todo cerrado, amigos. Y vamos a tener que ir a un McDonald's. No queda de otra. El McDonald's y, como se dice, arriesgándonos. Porque tenemos que salir de este comune para ir al comune que está en donde está el McDonald's. Pero bueno, están más cerca que otros, ¿no? Así que... Como ven, ya estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor. Gracias por todas las que se han preocupado de verdad. Me han dicho more. Todas que lloraban a verme así. De verdad que tenía un dolor bien grande anoche. Se me ha aliviado muchísimo. Gracias por todos sus comentarios. Los he leído todos. Fueron comentarios de aliento. More, ponte hielo. More, ponte esto. More, hazte esto. Ya estoy mucho mejor. La doctora me lo había dicho. Me había dicho que el dolor iba a ser bien intenso. Pero que después se iba a calmar. Y así mismo fue. Lo que pasa es que es un dolor desesperante. Y nada. Vamos para el McDonald's. Vamos a ver qué pedimos. Qué comemos. Y vamos a ver si nos paramos en algún lugarcito. A comer tranquilos en el carro. Y ustedes ahí con nosotros, ¿verdad? Seguro. Y mis amores unidos siempre. Todos unidos siempre. Que en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Eso es una cosa que no falla. En la unión está la fuerza. Todo unido se vence. Seguro. Y bueno, nada. Ya me siento muchísimo mejor. Como les iba diciendo. Lo único que hoy no me maquillé mucho, amigas. Porque todavía. A ver. No tengo el dolor de ayer. Pero sí siento un poquito de incomodidad. Y entonces, bueno. No quería maquillarme. Ni estar en eso. Así que nada. Vámonos. Mis amores. Aquí vinimos donde siempre venimos a comer. Cuando compramos algo en el McDonald's. Y es esta mesita. Pero hace tremendo frío. Pero hace un aire inmenso. No. Amores, déjame decirte que salió el sol, ¿eh? Él quiere comer adentro del carro. Y entonces, imagínense, amigos. Pero miren la vista que tenemos. Una vista enorme. Me encanta estar aquí. Se siente rico. Les voy a enseñar. Miren qué lindo, amigas. Nosotros, de hecho, siempre nos sentamos aquí. Pero ahora hace bastante aire. Miren esto, cómo se mueve esto. Y entonces Raider quiere comer adentro del carro. Miren dónde está. Bueno, mis amores. Aquí pedimos. Estamos aquí en el carro. Porque Raider tiene mucho frío. Pedimos McChicken. Este. Que es el que trae el pollito adentro. Mirenlo ahí. Pedimos este. Y con las... Pedimos esta basqueta, amigos. Que a mí me gusta muchísimo. Que es la que tiene adentro un misto. ¿Ven? Viene pollito. Vienen empanaditas. Viene de todo un poco. Con las respectivas salsas. Nos dieron esta que es mayonesa. Y nos dieron esta otra que es el ketchup. Nos dieron las tres. Mis amores, si hace frío. ¿Por qué vamos a comer en como? No vamos a comer tranquilo. Y entonces él... Con calorcito. Es un frío. Usted ve en el sol ahí. Es un frío. Que no le voy a explicar. Entonces yo pedí este. Que es el micheica a la chocolate. A la frágola. A la fresa. Y él se pidió este. Que es al chocolate. Así que nada. Vamos a comer. Juntitos aquí. Y a pasar un ratico aquí juntitos. Al menos. Estaba contándole cosas de aquí de Italia. Raidel. Porque él hay muchas cosas que no conoce aún. Y yo se las estaba comentando. Para que fuera conociendo. Ah, y las papitas. Mirenlas aquí también. Calentita. Hoy sí puedo comer porque llevo dos días que no puedo comer bien por el lío de la muela. Pero hoy sí puedo comer. Gracias a Dios. Aficana. Vamos a comernos estas cositas. Y entonces nos vemos ahorita. Quiero hacer una pasta bien rica. A ver cómo se vive aquí. Mis amores tranquilos. Serenos. Mucha tranquilidad. Tranquilidad. Si te denme echar un poquito el teléfono. No para acá. Para que regresen también. Ok. Y pues nada. Les estaba diciendo que cuando salgamos de aquí. Quiero ver si voy a un supermercado. A ver si compro alguna bobería. Porque quiero hacer una pasta. Y quiero enseñárselas. Entonces voy a estar comprando dos o tres cositas. Y después que nos comamos esto. Vamos para allá. Y yo sé que le debo. Que me pidieron. El. El conflicto y me lo pidieron. Pero se lo voy a hacer tranquilo. Se lo voy a hacer. Sí, sí. ¿Vamos a comer? Y nos vemos ahorita. Vamos al supermercado. Y vamos a entrar ahora. Vamos a entrar. I'm pretty sure. If I fall down and don't get up. Nobody would care. Yeah. Don't want to be alone anymore. So I might as well sleep with the doors unlocked. I might as well sleep with the doors unlocked. Música ¡Suscríbete! 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 muchísimo granizo mientras estábamos dentro del supermercado, de hecho cuando salimos estaba el carro, el cristal de adelante lleno de granizo, bueno vamos a esperar a que lo ponga para ver cómo funciona, miren amigas, parece un niño chiquito, mirenle la cara, mirenle la cara, parece un niño chiquito, ay no sabe ir para adelante, de esta manera le despedimos este grandioso videito con el coquero, con el negrito adulto, con arma de niño, hay veces en la vida hay cosas que son pequeñas y llenan bastante a uno, como esto, porque yo nunca pude tener un carrito así, si le compré a mis hijos, no porque mi madre no me lo quiso comprar, sino que no pudo, en aquel momento no pudo, era un momento muy duro y nada, me lo compré ahora para tirarme ese deseo, para recordar, para recordar la niñez, de un día que no pude tenerlo, y nada amigas, les vamos a dejar el vlog de hoy hasta aquí, ya son alrededor más o menos de las, disculpenme mi muchacha, son como las 4 de la tarde, pero es así, hay veces tiene ese pedacito de niñez también dentro, así que, son como las 4 de la tarde más o menos, ya vamos a dejar el vlog de hoy hasta aquí, les voy a seguir grabando, les voy a seguir grabando hoy como que no, pero yo lo voy a dejar para mañana, lo que voy a grabar hoy, quiero adelantar, porque ya este vlog ya tiene bastantes minutos, y bueno, le pusimos bastante contenido, así que espero que les haya gustado, yo me voy a tomar mi antibiótico ahora, gracias, mil gracias, me voy a sentar, porque esto lleva sentadera, muchísimas, pero muchísimas gracias, amigas, por todas las que se han preocupado, por todas las que me han dicho, more, tómate esto, tómate aquello, tómate lo otro, yo no tengo como agradecerles, de verdad, muchísimas gracias, por todo, estoy mirando para ahí, porque me sigo viendo esto medio hinchadito, pero nada, muchísimas gracias verdaderamente por todo, amigas, ya estoy muchísimo mejor respecto al día de ayer, me estoy tomando mis antibióticos, lo que me mandó la doctora, vamos a ver si con el pasar de los días pasa, del todo, así que ustedes yo las voy a tener informadas, ahora el día 13, tengo que ir se ve un poco oscuro esto, esperense, ahora el día 13 tengo que ir, pero tengo que ir porque me tengo que atender esta muela, que es la que falta, voy a poner la corona, esta más nunca me la he sentido, esta es como si la tuviera, y ni siquiera, vaya, está como nueva, así que nada, les vamos a dar el vlog de hoy hasta aquí, espero que les haya gustado les mando un beso bien grande a todas, de verdad, gracias nuevamente por todos sus comentarios gracias por todas las nuevas personas que están llegando al canal, no olvides darle like no olvides suscribirte para que formes parte de esta familia un poco loca queremos retomar también los videos en los centros históricos, que nos faltan muchísimos por recorrer así que díganos ustedes en los comentarios si gustan, que volvamos a retomar ese tipo de contenido de enseñarles centros históricos, lugares históricos y curiosos de aquí de Italia y de donde vivimos, de Roma, así que ustedes déjenos los dichos en los comentarios la que haya llegado a ver el video hasta aquí, les mando un beso bien grande y nos vemos en el vlog de mañana, bye